En lugar de la cruz un fusil Unas botas y un casco presente Una tumba de piedra sutil Con el nombre de un hombre valiente Un soldado que por su país Dio su amor y la vida en el frente Sus hermanos de armas tirados Que peleó hasta el último instante Que por él se lograron salvar Fue valiente y un gran comandante Su valor siempre recordará Mientras llega ese último viaje Cada año visitan la tumba Cada quien con su traje de gala Cicatrices remueven del alma Del dolor sienten que los derrumba De valor y nostalgia se inunda Recordando aquel hecho en batalla Del amigo visitan la tumba Esa herida se lleva en el alma La batalla es en el corazón Hay heridas y nuevas medallas Como hermanos la guerra los dio Son familia cuando están en casa Nunca olvidan aquella misión Ni a su amigo caído en batalla Cada año visitan la tumba Cada quien con su traje de gala Cicatrices remueven del alma Del dolor sienten que los derrumba Del dolor sienten que los derrumba De valor y nostalgia se inunda Recordando aquel hecho en batalla Del amigo visitan la tumba Esa herida se lleva en el alma ¡Gracias por ver el video!